¡Ahhh! Bueno, es decir, déjalo que le muerdas. ¡Párate! ¡Muérdele, amor! ¡Párate! ¡Ahhh! ¡Párate! 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 ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Míralo, poquito! ¡Ahhh! ¡Otra! ¡Esta es mordida! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡錢 es mordida! ¡Párate! ¡Sí! aaa! ¡Y gjort, chapé, sí! ¡Yauch! ¡Jug sensible suficiente! ¡Marras, chistes, chistes! ¡Apróven, solo un carrito... ¡Marabón! ¡Marras, chistes! ¡Marras, chistes! ¡Sí, empezó! ¿Está? 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 No, yo no. Ah, es que quiere seguir con la gelatina, ¿por qué? Se debe mordear aquí, ¿no? Se debe mordear aquí. ¡Abrúo! 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 ¡Era! Ahí está la mano. ¡Lueve! 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 ¡Ahh! ¡Gracias! ¡Quiero que... ...me acepte conmigo... ¡Oh! ¡Oh! Gracias... ...quiero que quieras no me... ...que me voy a dar un marido... 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 ...no. No, porque piensen que mi hijo que... ...que me voy a dar un arrebento... que a ver ya está borracho